¡Saludos! ¿Has visto con qué concentración calentaba el portero del equipo local? Claro que con la manada de depredadores que tiene enfrente, no me extraña que lo haga Supongo que visto lo visto, mucha gente habrá puesto un 2 en la quiniela Pero algún día estos tendrán que encontrarse con alguien capaz de frenarles, ¿no? ¡Saludos! Escuchemos a Antonio Ruiz que nos va a hablar del equipo local Paco y este equipo va a jugar con 4-5-1 ofensivo Parece que hoy quieren tener el control de la pelota en el centro del campo Manolo, concretamente, va a jugar con dos mediocentros ofensivos Paco, te diría que es alucinante ver jugar a este equipo no solo en ataque Sino también en defensa por la presión tan alucinante que hace Sí, Manolo, son jugadores capaces de realizar grandes despliegues físicos Así que lo normal sería que presionaran por todo el campo al rival Comienza el partido, comienza la primera parte, ya rueda el balón Monte Vaya jugada, podría ser peligrosa Balón al hueco Y marca, gol, 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 gol Al que sube al marcador Si empiezan a marcar tan pronto, ¿qué ocurrirá en el 90? Y aquí vemos repetido el centro que ha precedido al gol Y la defensa se le ha echado encima Pero ha resistido y ha arrebatado para dentro Y ahí vemos al entrenador con sonrisa triunfante Las cosas van viento en popa Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Y recupera el cuero Se la quita limpiamente Madre mía Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo Vaya parada Una parada muy plástica, Manolo Seguro que la incluirán en el resumen del partido Balón en juego Que saca al área Prefiere retrasar Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque Gol, 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 gol Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles Y empieza a abrir brecha en el marcador, Paco Esto se va decantando, Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final Qué enfado tiene que tener la afición con su equipo Es inexplicable cómo no han sacado el balón de ahí Y qué bien se ha aprovechado el atacante de esa pasividad Para marcar su golito 2-0 en el marcador y en carril en el partido Qué bien protege el esférico Sigue avanzando, vaya jugada individual Gol, 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 gol Recortan diferencias en el marcador y hay vida Ya estamos viendo la repetición de ese gol Que nos ha dejado un buen regate Y miren cómo acabó todo Ahí vimos el uno contra uno Y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro Anda aquí va a intentar pararlo yo Se te rompe la mano Atención porque el partido se les ha puesto cuesta arriba Con ese gol en contra El entrenador tuerce el gesto Tobi Falla el pase y lo recupera el rival Sale al encuentro y la recupera Se escapa hacia la portería Aleja el peligro con esa entrada Qué alivio Si hablamos de la posesión El equipo visitante está muy por debajo de su rival Pero creo que la ventaja en el marcador Debería ser suficiente para afrontar con confianza El resto del partido Sacra de esquina Pueden ampliar su ventaja Prefiere construir la jugada y saca en corto Mete un balón en la zona de peligro Qué buen corte de balón Este contraataque no tiene mala pinta No sé si faltó previsión o entendimiento Pero será saque de banda Reyes Reyes Chauven controla Yin-Yang Siguen tocando y tocando y lo hacen de maravilla Consiguen recuperar el cuero Monte Está merodeando el área rival en busca de hueco Dime cuánto más Antonio Tan solo un minuto de prolongación Entendido Entendido, gracias El equipo visitante debe estar contento Se marchan al descanso Con ventaja en el electrónico Con su fama de equipo más goleador del campeonato Estaba claro que hoy también Tenían que marcar más de uno Ya llevan dos al descanso Uno más que el rival En juego el segundo tiempo A ver qué nos espera Yin-Yang Chauven controla Se marcha de su par Reyes Podría sacar un centro Desde la banda No hay nada Se la ha quitado correctamente Cuidado con el contraataque Que lleva peligro Esto es lo que se llama Cortar el peligro Verráis Entra en zona peligrosa Entra en zona peligrosa Ahí va Agua Menudo zapatazo Pero de qué le ha servido Para tirar así Es mejor buscar un pase Monte Mosquera Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria Vaya parada del partero Es un gato que evita el chicharra Increíble Marolo No se ven paradas como esa Todos los días Deciden mover el banquillo Bueno Cuando se pierde Hay que tomar decisiones Y es justo lo que está haciendo El entrador Gracias por la información Antoñito Balón en juego Que saca al área La defensa Rechaza el córner Jim Jack Balón perdido Ataca el rival Pase al hueco Medido Mueve bien el balón Esperando a que se produzca Un hueco en la defensa Ajito con el contraataque Estaban buscando su ocasión Con calma Pero terminan perdiendo El cuero Uy Ha perdido la posición Ese pase tenía mucho peligro Y ha estado muy atento Mosquera Podría haber una buena ocasión Pase que se adentran Con mucho peligro Tui Con este gol Gol, gol Aumenta la ventaja Y ya ganan por dos Ah no Lo veremos Si ahora defienden esa ventaja O si deciden ir a por otro Que potencia Llevaba ese disparo Yo creo que ni con el carnet De desactivador de explosivos Se puede parar ese bus El entrenador está encantado Con el juego de su equipo Están dominando Con mucha claridad Se renuda el juego Con 3-1 en el marcador Monte Le dio bien Y pudo interceptar Excelente visión de juego Este es un balón En la zona de peligro Pase con mucho peligro Tiene que ser gol ¡Qué bien ajustado al palo! ¿Quién dijo que el tiempo de descuento Era para relajarse? Ya lo estoy viendo Manolo Vaya zurra Que se está metiendo A los rivales Se van a ir a casa Calentitos El electrónico Mato al agua Fuera de su estadio Ya lo ves Su victoria se ha cimentado En su mejor arma El ataque Por algo son el equipo Con más goles de la liga Sus partidos siempre son trepidantes Vamos a ver Vamos a ver